atención el liceo almanza tú que te ha pasado la vida en ese micrófono y en otros que nadie te ha escuchado pero aquí es que te hemos escuchado bien vine aquí para eso cacareando voceando desacreditando diciendo que el gobierno dominicano ha incrementado la deuda de la deuda no la nómina pública de manera exorbitante tú ha regado eso si tu artículo ha escrito por eso claro que el gobierno aumentó la nómina pública en un tanto por ciento simon freud te cayó la boca a ti y a otros dice él eso dice simon freud mena el ministro de administración pública de la presidencia del map que este gobierno ha incrementado la nómina pública sólo en un 11.4 por ciento del 2020 al 2024 la la nómina pública ha sido incrementada en un 11.41 por ciento no se puede redondear sí aquí está el detalle así grosso modo si has dicho de ese que se han empleado 63 mil 373 personas lo que representa el aumento que ya dijimos de un 11.4 contrario a lo que ocurrió en los dos gobiernos anteriores de lo cual el partido del liceo al manzar que se se añadieron 73 mil 75 mil 806 nuevos empleos en los gobiernos anteriores y que la nómina pública se incrementó en un 31.4 por ciento en uno de los gobiernos o sea en el 2002 en el 2008 2012 se incrementó en un 31 por ciento no sé para que le dan tanto para atrás pero bueno y en el y en el 2016 2020 se incrementó en un 25.18 y que en este gobierno del prm se incrementó solo en un 11.41 por ciento te cayó la boca simón freud no a mí no al contrario porque 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 él no porque él dice él habla del número de empleo pero él no habla del monto de la nómina también porcentaje de crecimiento exactamente porcentaje porque son una técnica mira hay un hay un matemático hay un matemático norteamericano que se llama nate silver nate silver tiene un libro un libro que sigue un libro que se llama muy muy útil sobre todo para esta coyuntura eliceo siento que te falta el respeto en ese en ese preambulario tú trapeate con el liceo tú te ha querido burlar de los compañeros este fin de semana perdón eliceo usted no merece el gran swapper no 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 retiro algunas cosas que dije pero si simón freud se la puso a usted no claro y bien hechos es su trabajo ahora ahora pues volví al libro de nate silver la señal es ruido se llama el libro de que nate silver es un matemático que tiene una desarrolla una teoría en ese libro que dice más bien que cada todos los datos producen dos fenómenos una señal y un ruido la señal es lo que el dato arroja y el ruido lo que se dice del dato tiene una cosa cuando tú volteas usa porcentaje y no usa cifras porque porque no dicen cuánto subió la nómina él dice de peso claro porque el problema el problema es en cuánto subió no es cuánta gente es en cuánto subió la nómina hay un tema de unos policías y el salario el promedio de salario es el mismo claro no 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 claro perfecto pero está muy bien esto yo no oye yo no estoy diciendo que está mal ahora en los ministerios porque él dice que son policías iguales y porque en el ministerio donde él está subió un 150 por ciento la nómina como va a ser ah pero es así la parte de la presidencia el de él es un el ministerio de administración pública es el ministerio que tiene el mayor aumento porcentual de nómina en la entonces hay una correlación hay una correlación que se corresponde si el ministerio de administración pública excelente el mediador entre el empleo manía y el estado es normal es normal es normal que si aumenta la nómina aumente el ministerio porque hay más trabajo en 150 por ciento no no pero entonces siempre en 150 por ciento hay que decirlo varias veces porque como le gustan los porcentajes si está bien tú estás en el dato en el ruido no 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 yo estoy montando montando donde él mismo se montó yo estoy usando la misma técnica de al bloque no cometiendo usando la misma técnica que él usó él habló de porcentaje pues hablemos de porcentaje el promedio de salario del 2016 era uno y aumentó entonces el promedio o sea me explico si el promedio del empleado público era cinco mil pesos el salario en el 2016 si ahora es ocho tiene que aumentar en dinero alguno de ustedes se leyó el plan de gobierno del prm del 2000 del 2020 pero eso fue para el 2012 yo me lo leí el se fue para el 2012 yo estoy trayendo más cerca para 2020 te traje tú y tú y tú y tú y tú y lo que decía de la nómina pública el plan de gobierno del prm según el plan de gobierno del 2020 la reducción reducción de la nómina exactamente porque ya decían que era supernumeraria pero eso es demagogia bueno bueno pero no no es demagogia porque tú lo escribiste el que habla de reducción de nómina como plan de gobierno es su demagogia pero ok perfecto yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo ahora sin estar ahí ok no lo reduzca pero no la aumente no hay manera de mantener la estática es que eso es relativo profesor eso es relativo por ejemplo mira aquí el mismo estudio de crees el que tú tanto habla no nos vamos más lejos del 16 en el 2015 el número de empleado público era 467 mil 955 verdad espérate no me lleve a tu velocidad y en el 19 era 636 mil 175 mil más y ahora cuánto espérate se fue en el cuatrenio de danilo aumentó 175 mil empleados ahora tú estás defendiendo eso no no yo no espérate ahora en el 20 en el 20 en el 21 era 633 mil y ahora hay 733 mil 100 mil más en cuatro años danilo lo duplicó solamente 100 mil no 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 en cuatro años pero habla de los 175 mil de danilo en cuatro años es que danilo no es presidente ya pero esa es la referencia el presidente eso te quiere decir que en cuatro años la nómina debe aumentar porque se aumenta debe aumentar y por qué claro aliceo y el país no va creciendo y se requieren nuevas que tú necesitas 100 mil empleados más pero eso hay que hacer un estudio para ver si es verdad o es mentira la verdad que yo creo que hay que ver primero las circunstancias para mí decir que tú vas a reducir la nómina pública sin haber entrado al estado para mí ya desde ahí es de más ojo porque porque tú no sabes contra lo que tú te puedes encontrar ahora bien si bien se ha reducido se ha aumentado el número de empleados en la nómina pública gran parte de ellos como decía ahorita era de temas por ejemplo de los nuevos policías que se han integrado a la policía nacional y de un grupo de personas que no estaban supuestas a ser parte del gobierno el gobierno debió prever desde esa propuesta que se hizo en el 2020 de que tú podías eliminar instituciones públicas pero también podías crear otros planes o podrías crear otros programas o podría crear otros otras otras fuentes por ejemplo de de empleo es el caso por ejemplo de la farmacia del pueblo cuánta farmacia del pueblo había antes cuántas hay ahora con qué se iban a gestionar con gente por otro lado está por ejemplo en los idlas había un idla dos idla cuando empezó este gobierno ahora hay como nueve con que se iba a gestionar con con gente entonces así mismo como un gobierno pauta que sí que la nómina ahora decir que quizás hay una sobrepoblación hablar desde la especulación de que quizás esté sobrecargada la nómina pública para mí estaría bien en un plan de gobierno pero decir directamente que se iba a rebajar ya es demasiado sabía claro pero señores señores jonathan tú estabas leyendo el gráfico del crece verdad el que tú tienes ahí sí año 2021 crece en el gráfico seiscientos treinta y tres mil seiscientos léelo tú mismo seiscientos treinta y tres mil seiscientos veintiocho ahora lee el del dos mil veinticuatro está usando no 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 pero yo lo voy a preguntar el sietecientos treinta y tres mil cien mil más cien mil más siempre están perdiendo la audiencia con todo eso no ahora ahora no está calculando tanto número la gente no ha comido no no cien mil empleados cien mil empleados de los cuales 29 mil fueron el año pasado sí pero habla de los policías que dice ángeles porque hay que tener en cuenta que los policías que entran además recuerda que esos policías van a sustituir a miembros de la institución que se van en retiro la mayoría y van a presionado todo eso es nómina pública estos son nuevos son en adición a los que habían antes no es que tú sustituíte uno por uno porque si tú lo tuvieras sustituyendo el número no subiera sí porque los otros los que salen se van con suspensión aliceo no 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 pero yo no estoy hablando de monto yo estoy hablando de número de cabezas contando cabezas que estamos era seiscientos no estás tú ahora seiscientos treinta y tres mil cabezas y ahora hay setecientos léeme en el dos mil quince cuánto había no 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 léeme tú mismo en dos mil quince este periodo que estamos analizando no pero yo te pongo un paralelismo para que tú veas que la nómina crece si del quince al veinte creció en doscientos mil entonces no nos debe extrañar que del veinte al veinticuatro crezca cien mil eso es normal a mí lo que me extraña es es que le estén aumentando quienes dijeron que era demasiado alta entiende allá mismo en el map se generó un ruido está circulando desde ayer y fue un supuesto contrato que después se determinó que era una licitación a franceara para remasterizar el himno a la calidad si no pero espérate no no pero el himno a la calidad eso no ocurre eso no existe de ahora el himno a la calidad tiene años te explico el ministerio público hace todos los años la semana de la calidad y la semana de la calidad además de otras actividades intercambios y hay un tiene un himno que eso fue hecho hace no fue en este gobierno el liceo por si acaso fue en los gobiernos el pld el himno que lo hizo franceara déjame explicar el himno a la calidad el himno a la calidad no no festines no pan flete que tú no le di a entonces ahora querían remasterizar el himno nuevas voces nuevos sonidos tanto todo lo que significa remasterizar el que el que maneja el largote musical sabe a lo que me refiero colores nuevos colores todo nueva grabar lo regrabarlo además de eso también bueno eso empezó a correr desde ayer era una licitación corrió poco no 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 era una licitación el map lo canceló canceló la licitación ante el ruido porque quieren vender que la cance que la cancelación fue anterior pero fue ayer yo te voy a decir por qué esta mañana nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a franceara en esto no es radio y era hablaba que una agencia lo subcontrató eso se usa a mí me han subcontratado también tú sabes que lo único malo que yo le veo aquí a esto que el map cancelará la licitación sí porque si la licitación no tenía nada malo porque la cancela exactamente si la licitación estaba bien porque la cancelan y además de la rematerialización en la semana de la calidad que se iba a que se iba a celebrar en noviembre iba a haber una presentación de franceara cantando el himno además de otras canciones entonces si eso es así como explicó franceara hoy y yo no tengo por qué de por qué por qué dudarlo pero tampoco 900 mil pesos son chele para eso entonces si era eso 900 mil pesos porque el map lo canceló exacto porque lo cancela es es esa es la gran pregunta yo quiero decir de eso porque el map lo cancela primero por la falta de estrategia que tiene el gobierno central directamente de comunicación en momentos en los que estamos ahora mismo porque si estamos hablando de temas de reforma fiscal de vamos a reducir de vamos a recortar de vamos a hacer esto vamos a hacer el otro lo que tiene que mostrar el gobierno es austeridad porque ustedes saben que cinco pesos que ustedes gasten en una masita que no tenían que comprar cinco pesos que le van a sacar entonces la licitación estuvo bien la licitación porque para todo en comunicación hay un plan de gestión de crisis se hizo esa licitación no pensaban no se coordinaron el gobierno no se coordinó en que la licitación iba a salir ahora y la reforma iba a estar en ese momento no se coordinaron que debió hacer la institución primero explicar que el pliego de condiciones y todo lo demás estaba bien explicar que a qué respondía el contrato qué cosas tenía e inmediatamente franceara salir y decir no es primera vez que yo trabajo para el map en el año tal yo hice un trabajo similar hice un trabajo igual de hecho tal cosa punto y decir lo que dijo hoy que es aplicación el ruido que esa explicación debió darle al map también los dos franceara franceara no el mapa te voy a hacer una cosa a ti el fran debió salir ante el ruido porque ante falta de claro pero para cuidar su imagen eso es lo que te iba diciendo sé qué pasa primera forma para evitar miren la primera forma de evitar una crisis es no dejando que suceda y si usted sabía que estábamos hablando de reforma fiscal no no miren dejen de hacer y no y que paga por eso yo pensé ayer cuando vi la noticia que yo hubiese hecho como institución pública ante una situación de de tema de reforma fiscal y era inminente que cambiamos eso o había que hacer el rebranding del digno lo que sea yo agarro y hago un concurso público para estudiantes eh compositores y demás yo hago un concurso público o hacer el himno la misma institución con cualquier tipo de forma porque le voy a decir una cosa yo lo hago tal cual como lo hizo el map señores lo que pasa es que una señor es una tomadura de pelo como tú agarras tú agarras sube ese proceso cuando te comienzan a atacar tú lo bajas no ya yo lo cancelé acabando de cancelar los cinco minutos antes claro claro que te está implicando te está implicando lo peor que hizo el map fue cancelar el proceso claro porque después que tú te metiste en el lío después de que tú ahora es que no es lío fue prudente el que esa licitación de 900 mil pesos claro que fue prudente no fue prudente claro que fue prudente estamos en un momento de reforma fue prudente lo que pasa es que la fiebre no te enlazaban a señores no no fue prudente no un momento Hansel pero tú tienes que mandar señales del gobierno claro mira esa campaña del pacto ideal esa es la vaina más inoportuna que yo he visto si yo no lo he visto no 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 yo he visto un paquetón de vallas aquí en la ciudad el pacto ideal más salud ay si yo lo he visto lo he visto y lo he visto en unos influencers también esa campaña es la campaña más inoportuna que yo he visto en medio de un toque de cacerola aquí donde está la clase media eh eh ¿cuál es la campaña? la del pacto ideal si unos amigos de nosotros pero pacto ideal con quien con quien se ha hecho pacto aquí con quien con el sector con la sociedad civil o será no con los empresarios bueno pero no han llamado a nadie ya me gusta la campaña no han llamado a nadie hoy empiezan la vida pública si está bien pero entonces oye usted hoy va y llamaron pero tú tienes una campaña publicitaria si pero hoy llamaron ya hoy arranca tú tienes una campaña publicitaria como si existiera un pacto no pero hoy arranca y tú no y tú no has convocado a nadie está promoviendo que sea el pacto no 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 han llamado a nadie a ese pacto pero está promoviendo que sea el pacto no señor había una lista a quien llamaron a ese pacto usted iba y se inscribía no 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 van a escuchar una cosa ahí es una vista pública otra cosa es que usted que llamen al liderazgo nacional a hacer un pacto empresarial social ahí todo oye aquí no hay nadie que se haya pronunciado nadie que se haya pronunciado que no sea conectado vinculado al gobierno ¿cuál es el paso inicial para llegar a un pacto? no el liderazgo de aquí tiene que llamar y escucha ¿qué liderazgo? no el presidente Abinader ni cuantas veces no llamó pero Abinader empezó llamando a conversar en el CES y ustedes no fueron pero le llamó al empresario llamó al empresario llamó a la gente de la ley de cine llamó a Zona Franca lo llamó al sector turismo y te voy a decir algo te voy a decir algo sobre eso que tú mencionas que es el tema de la ley de cine si de algo yo estoy más que agradecida en esta reforma ha sido el tema de la ley de cine la ley de cine para mí debió convertirse en un gran impulso para ese sector sin embargo ahí todo el mundo sabe que es lo que sucede y tú sabes que me da más pique que hoy que se está protestando frente al al Congreso de la República no están protestando lo que tienen una película de 170 millones ni lo de 150 millones buscan a todos los muchachos de la UAS de todas las las universidades que estudian cine y que esto y aquello espérate y lo traen ahí y lo sientan y dice Eliseo se van a ser afectados señores la migaja que le caen así de los pan a esos muchachos eso es lo que ellos reciben entonces le voy a decir una cosa a ustedes cómo puede ser que utilicen ese sector esos estudiantes esos profesionales de esos que no le dejan llegar no le dejan caer ni una boronita de lo que de lo que ganan con todas esas películas porque todos son para ellos vamos a una película mañana Hansel tú vas a ser tú vas a ser el guionista tú vas a ser el director tú vas a ser el tramoya el encargado de los tramoyes y ese mismo grupito en la que yo soy director tú eres guionista y en la que tú eres guionista no yo no tengo que leer la ley de cine Eliseo con la práctica de lo que se hace de la ley de cine aquí me es suficiente aquí hay un cashback con el tema de la ley de cine el impuesto ¿cuántos son? 5 millones te guardas los 5 pásame 2 te guardas los 5 pásame 2 y medio eso es lo de menos entonces la ley de cine para mí tiene que ser revisada y modificada y en la parte que tiene que ver con la inversión extranjera está bien porque no hay forma de robárselo ahora en la parte que la de aquí no adelante saludo saludo muy buenas tardes adelante con la con la reforma fiscal es muy abusiva es muy golpeante perdón saludos al elenco si tranquilo dale es muy golpeante muy abusadora con el tema de la ley de cine yo entiendo que no hay que quitarlo sino que revisarlo y pulirlo como dicen realmente estamos mal y lo que me causa un impacto es que yo veo que dicen que eso debía ser a gobiernos pasados es verdad pero quien más incrementa el problema fue este gobierno porque los préstamos que han tomado hay que pagarlos entonces por ahí viene la cosa gracias recuerde a la leyente que está llamando que quien dejó el país endeudado hasta el tope fue el mismo Danilo Medina que se compadeció del que venía señores siguen llamando yo no he dado mi opinión con respecto a la licitación la disparada del gasto corriente ha sido en esta administración concluimos con licitación de Fran y vamos a lo que tú decías ahorita mira mira Hansel mira Hansel el tema de Fran seara es que en este momento yo no digo que es mucho dinero no porque el talento profesional hay que pagarlo el talento hay que contratarlo eso no es malo ahora cuando tú le dices al tipo de los alcarrizos que tú vas a suprimir una entidad pública para ahorrar gastos que él gana 20 mil pesos y tú lo vas a cancelar que ese fue un dirigente del partido que se va a sacrificar entonces por otro lado tú no le vas a entregar una muñota de 900 mil galopándola y no estoy no estoy cuestionando no estoy cuestionando el talento no pero revisa los 900 porque hay que ver lo que significa un trabajo es que yo no estoy cuestionando eso yo estoy diciendo que mientras tú estás cancelando gente que gana 20 mil pesos para sobrevivir tú estás contratando otro tipo dándole 900 mil el tipo no está contratando un servicio artístico si tú quieres no lo contrate si tú quieres no lo contrate pero no pero no denigre no me estoy refiriendo a ti si tú quieres no lo contrate pero no denigremos el trabajo es necesario no lo primero que dije fue la salvedad la salvedad de que vale más porque el talento hay que pagarlo pero eso no es necesario para el engranaje estatal tú le estás pidiendo a la gente que se sacrifique y tú entregando por otro lado adelante ¿qué es esto? adelante buenas tardes adelante buenas tardes hola adelante buenas tardes adelante ¿me escuchamos? sí buenas tardes hermano como están todos bien hermano bien estaba escuchando ahorita con relación al aumento de la nómina en el gasto pero entonces los que han pensionado eso cuentan en nómina claro han pensionado muchísimas personas 80 mil millones se gastan en pensiones y nómina y nómina solidaria también 80 mil la pensiones solidaria aquí han subido más de 30% y está mal lo que está mal lo que está mal es gente que no han cotizado exactamente no han dado nunca un golpe en el estado exactamente entonces fíjate bien hermano con relación a otro punto lo que están proponiendo de la reforma deberían de proponer lo que tienen dinero fuera del país o sea generarlo aquí y que lo envían fuera sin pagar impuestos eso deberían de agarrar y pagar impuestos la ley exacto ponerlo a pagar impuestos porque se están generando aquí y salen fuera del país oyente en la reforma en la reforma eso está en otro lado dale dale otro punto donde ponen 5 o hay 5 personas de 10, 15 mil o este mil pesos ponen ahora sacan los 5 y ponen 2 de 30 y de 50 mil pesos más que lo que estaban porque estaban haciendo el trabajo de los 5 ahora lo que hace que ponen 2 eso aumenta la nómina con relación a lo que franceara esos 900 mil pesos que se le iba a la franceara porque no se compran en instrumentos musicales y se le donan a las escuelas o sea o se crean nuevas escuelas que eso ayuda más que crear el himno haciendo escuelas para que los niños aprendan a tocar algún instrumento que eso para un futuro sirve para la cultura dominicana es mejor que tú ponerte a cantar un jodido himno que dime en una hora o media hora ya gracias o sea yo la verdad por eso que yo veo Hansel que hay una mala estrategia de comunicación con relación a lo que está pasando ahora mismo en el país porque porque si tú estás hablando del gas de la reforma fiscal de vamos a recortar de aquí vamos a recortar de allá primero te pone te pone aquel uniforme de la policía que para mí yo estoy de acuerdo con el tema del uniforme de la policía dentro de la reforma pero ahora papá ahora tú me lo vas a tirar estoy de acuerdo con que hay un himno a la calidad estoy de acuerdo pero es tan importante el himno a la calidad para llevarle 900 mil pesos a una persona créanme que franceara es un artista de muy alto nivel marca país y es una persona que para mí representa lo que yo soy como dominicana pero no era el momento el MAP debió cancelar esa vaina no pero no era el momento de poner eso yo lo que creo es que las circunstancias en las que están ahora mismo o sea si son un solo gobierno como el tema de la de la de la que tenía de campaña recuerdan que decía un solo gobierno coño tienen que ser un solo gobierno para lo bueno para lo malo y lo feo ahora mismo deberían de estar todas esas instituciones en vez de tener ese proyectico de un himno y demás apoyando miren así es que el MAP va a funcionar después de la reforma así es que va a funcionar la policía después de la reforma y no salí con esa pachotada no lo están ayudando presidente dele profesor usted tenía algo ahí en la recámara que decir ya se lo olvidó no no tú me dijiste el tema cuál era estábamos hablando del tema de la ley de cine la ley de cine ah perdón sí tuve un lapsus lingüe se llama eso un qué un lapsus lingüe un lazo a la lengua si no que se te olvida se te olvida lo que tú vas a decir eso es la edad profesor un lapsus lingüe eso es la edad un lapsus lingüe lo que pasa es que estamos mirando una estadística aquí mira continuo el lazo lingüe ¿cómo es? el lazo lingüe continúe estoy un bandido no le da caso mira en la ley de cine si hay un esquema de incentivo en este país que está regulado es eso es lo que se dan en la ley de cine mucha gente cree que eso es una una carta una exoneración que le da señores todos los proveedores de la industria del cine aquí tienen que estar registrados desde que desde el que pasa el agua ahí hasta el hasta el editor el post productor los maquillistas todo el que recibe un peso en una producción de cine aquí está registrado la contabilidad de esos proyectos cinematográficos es con unos formatos hay una normativa de la DGI que tienen que cumplir es más pero no todo el que recibe un peso está registrado sí 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 señores por dios es que la ley una cosa la práctica otra señores pero por una distorsión de la práctica vamos a esperar que el profesor no todo el que recibe un peso está registrado eso es lo que me quilla a mí los proveedores mayores sí eso es lo que me quilla a mí no de liceo no de liceo si un proveedor subcontrata a alguien y no registra su problema de él ahora cada peso que se mueve ahí está incluso aquí hay contadores firma de contadores especializadas en proyectos cinematográficos porque tienen que tener unos parámetros X para poder para poder calificar para los incentivos o sea no es cualquiera ni a lo loco ni todo lo que usted gaste tampoco es verdad eso entonces por ejemplo aquí hay varios criterios hay un artículo que escribió Andy Dawager hace no este lunes sino el anterior Andy Dawager donde habla de las donde él calcula en base a los ingresos que producen en taquilla las películas y para mí digo que me me perdone Andy que yo no tengo el nivel académico para corregirlo en economía ahora ahora para mí es un parámetro sesgado para medir porque hay películas de esas que no se hacen pescidicia aquí entonces como tú cuentas lo que esa película generó en taquilla fuera de aquí como tú cuentas por ejemplo una producción de Netflix cuánto generó en taquilla eso va a cine para generar taquilla entonces la industria del cine está hecha porque genera mucho empleo y subempleo y mueve la economía tú tienes que calcularlo en el impacto económico que genera mira lo que dice Eliseo con respecto a la ley de cine todo el que todo el que recibe un peso está registrado pero qué pasa tú sabes cuánto cuánto debe cobrar un extra según la ley de cine 100 dólares y tú sabes cómo lo hacen 100 dólares sí sí pero tú sabes lo que te dice 5 mil pesos no pero por día pero tú estás muy atrás y lo paga 6 mil 30 pesos espérate ahí ahí comienza oíste espérate Hansel te manda 3 pero espérate ahí Hansel ahí comienza la mafia tú fuiste víctima de la mafia tú sabes que cuando tú vas a participar en una película ellos deben informar con una carta que te reclutaron a ti para doble por una cualidad que tú tienes y tú quedas registrado como que tú cobraste 100 dólares y allá ahí comienza la mafia te dan 2 mil pesos a ti o te dicen mira ponte ahí para ayudarte y tú espérate déjame dar uno déjame dar uno un estrella en el atico ahí ahí empieza ellos te registran allá como que tú y ahí cuando tienen 100 dobles y lo mochan a todito te dicen ponte ahí para que te sirva eso es lo primero segundo conviene que la película sea un clavo porque mientras menos recaude cuando le devuelven la mitad de lo invertido que ellos reportaron entonces ellos se lo venden a un empresario en excepción en excepción el incentivo no tiene que ver con la recaudación claro que sí claro que sí que lo que me quilla no de Eliseo de los abogados en general que tienden a ver las leyes como la realidad de los países y no es así no es así yo tengo muchos amigos que estudiaron en la UACINE y que son de ese sector y son boronitas que le llegan y señores les voy a decir una cosa a ustedes hoy yo voy a hacer una película yo voy a ser la directora y llamo a Hansel tú vas a ser guionista pero yo porque hice mis películas yo escribí oigan yo piché queché aparé canté lo extra y cogí lo fly entonces cuando Hansel hace la de él me llama a mí entonces qué es lo que le quiero decir qué es lo que me den esta vaina esa ley de cine para mí para mí la parte internacional hay que dejarla así ¿cuánto que tienen que pagar porque genera muchísimas 100 dólares muchísimo Jonathan se quejó de los extras el año pasado una huelga en Hollywood este 100 dólares por eso mismo 100 dólares por los guionistas actores y directores se fueron a la huelga en la industria cinematográfica en Estados Unidos ¿cuánto que hay que pagarle a un extra? 100 dólares ¿cuánto que hay que pagarle a un extra? 6 mil pesos 6 mil a ti te di en 2 mil una estrella en el atico con Hansel mira y ese nada más salió en las manos ese no 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 esa es la gran queja y ahí mire mi hermano y lo que proponen ahora tú quieres ser doble déjate oye diablo yo lo que y y Gracias por ver el video.